hola amigos hoy les enseñaré cómo cambiar mi volante normal por una de fórmula 1 porque a mí me gusta más de este pinche volante culero y está más livianito lo quería cambiar y se los quería enseñar amigos el volante como pueden ver aquí solamente es la carcasa de fierro a tocar a cambiar los botones de un volante al otro chavo y les estaré explicando el procesor primero empezamos retirando los cinco tornillos del medio del volante en berliza palentón luego cambiamos los controles al otro volante y ponemos otra vez los cinco tornillos en medio que quede bien apretado chato después que terminamos con el volante lo ponemos y lo calamos viejo palentón así es el resultado les dejaré un poco del gameplay y les puedo decir que me gustó demasiado y que se siente muy diferente al otro volante ya que el otro volante sería más pesado y se temo es más liviano para dar las vueltas y te cansas menos y más porque a mí me gusta más la figura de los volantes de los carros gt y entonces pues solamente fue por el hecho que lo cambié espero que les haya gustado suscríbanse los carros de la gente Clear on the left. Down on the right. Clear on the right. Carn Twirl. To the classling. Carnery. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!